Sabes que durante julio estoy grabando vídeos donde cuento tips y trucos que puedes aplicar en tu perfil de LinkedIn para alcanzar tus objetivos creando tu estrategia profesional. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar cómo crear desde Canva un banner de la fotografía de fondo del perfil personalizado para ti, donde puedes transmitir muchísima información. Buenos días, pues mira, fíjate, cuando entramos en el perfil, os decía en uno de los vídeos de la semana pasada, cuando entramos en el perfil, la parte más visible va a ser nuestro nombre, nuestra descripción profesional y la foto, evidentemente. Como somos visuales, tener la foto es clave, incrementa 22 veces las posibilidades de que entren en tu perfil a verte y si no hay foto, pues genera desconfianza. Así que la foto es fundamental y es clave. Si quieres, tienes en este listado de vídeos aquí en YouTube un vídeo exclusivo en el que te cuento todos los trucos que yo considero necesarios para crear una buena foto de perfil. Claro, una vez que entramos en el perfil, tenemos el banner de atrás, este que está aquí, donde tenemos la posibilidad de poner muchísima información. Y LinkedIn, de manera normal, pues lo que trae es un fondo liso con unos circulitos, pero bueno, pues totalmente vacío. Como estos carteles que nos encontramos de ColocaGuis publicidad. Bueno, pues aquí podemos poner una frase, podemos poner algo que nos identifique, podemos cambiarlo todas las veces que queramos, porque en realidad es un sitio donde podemos poner nuestra publicidad y dar información de nuestro nicho de mercado y comentar nuestra propuesta de valor. O sea, es un sitio de mucha información. Tú imagínate, cuando hagas un perfil, a dónde se te van los ojos. Aquí. Vale, pues ¿cómo creamos uno? Entras en Canva.com, tienes la posibilidad de hacerlo de manera de una cuenta gratuita y tan sencillo como lo siguiente que vas a ver. Te vas aquí y pones LinkedIn. Y ya Canva te dice, mira, puedes crear un banner para LinkedIn, una historia para LinkedIn, un post para LinkedIn, anuncios de vídeo para LinkedIn, contenidos patrocinados. Entonces, nos vamos a poner un banner y nos va a poner un montón de banners ya predefinidos. Podemos poner lo que queramos. Vamos a imaginar que cojo cualquiera de estos. Yo qué sé, pues venga, este mismo. Abre el banner, pero a mí no me gusta el color. Prefiero que sea el, no sé, el rojo, por ejemplo. Vale. Y en lugar de esta foto, prefiero que sea una foto de LinkedIn. Pues pongo aquí LinkedIn. Y le digo que, bueno, LinkedIn. Y que sean fotos. Hay algunos de estos recursos que yo tengo la cuenta premium y hay algunos de estos recursos que podrán ser exclusivos de la cuenta premium, pero con la cuenta básica tienes la posibilidad de hacerlo. Bueno, y ahora me interesa, pues saco esta foto y pongo esta. Y la coloco aquí. Y en esta frase, bueno, coloco la foto atrás. Y en esta frase pongo, sigue, a ver, sigue mi canal de YouTube. Sigue mi canal de YouTube. Me he quitado el logotivo porque no es mío. Ya está. Bueno, para que veáis que se puede hacer de cualquier manera. Ahora lo descargo. Lo voy a descargar en PNG. Y lo doy a descargar. Ya tengo el banner. Que va a ser este. Bueno, que vosotros lo veis ahí, lo veo yo. Y me vuelvo a LinkedIn. ¿Vale? Y entonces en LinkedIn solo tengo que hacer esto. Cambiar foto. Y selecciono la foto. Aplicar. Y ya está hecho. A la vez. Porque es un espacio muy potente donde podemos enviar mensaje de lo que queramos. Y además lo podemos cambiar siempre que queramos en base a nuestra estrategia, de lo que queramos ir comentando en cada momento. Puedes entrar en Canva y descargarte algún banner que te guste. Porque a nivel visual te gusta, encaja contigo. Y desde luego, el hecho de tener el banner normal a tener el banner personalizado, le va a dar un plus de profesionalidad, de algo que dice a ti. Así que ni te lo pienses. En los anteriores vídeos tienes cómo cambiar la foto. En algunos anteriores vídeos tienes cómo personalizar la URL. Continuaré durante todo julio siguiendo los vídeos. Te pido que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te alerte. Y la idea es que en el próximo mes generar un taller con toda la gente que estáis siguiendo. Un taller en directo donde podáis aplicar estas cosas, donde podáis hacer consultas. Así que sigue mi canal y gracias por estar ahí. Gracias.